¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, Vipols? Soy Nexus HD. Bienvenidos a un nuevo canal. Hoy estamos en un vídeo super guay. Estoy viendo en la cámara la... La fucking maldita cama que está super deshecha. Dentro de poco va a haber... Hay un cadáver boca abajo ahí sacando espuma por la boca. En fin, bueno, dejémonos de tonterías y empezamos con el vídeo. Hay un temporal realmente increíblemente fuerte, vaga la redundancia en los santos. Parece ser que se están levantando vientos... Muy altos. No altos de altura, sino altos de que... Bueno, de que va muy rápido, ¿vale? Básicamente está lloviendo. Mirad, mirad cómo llove, mirad, mirad, mirad. Increíble. Bueno, tampoco tan increíble. Pero se ve que han dicho por las noticias de que va a haber fuertes vientos. Vamos a ir al garaje. Eh, os pensabais que iba a ir al garaje, ahí con la puerta. Bueno, sí, ya. Vale, chicos. Ahora sí que os voy a decir la verdad. No os quería asustar... ¡Uh, vaya rollo ha caído por ahí! No os quería asustar, pero los santos está siendo arrasada por un tornado que está destruyéndolo todo a su maldito paso. Para ello necesitamos el coche de los atrapatormentas, el coche más fucking épico, el coche más grande y más poderoso, capaz de resistir un tornado. Bueno, eso todavía no lo sabemos. Pero es el más poderoso. ¡El Bus 4x4! ¿Qué os parece increíble, verdad? O sea, una auténtica pasada de bus con el cual... Se han abierto las puertas de ahí y he salido por la otra. Bueno, tiene un par de incoincruencias, pero no pasa nada. Con este autobús intentaremos... ¡Baldita sea! ¡No va! Espera. Voy a intentar repararlo. ¡Vale, ya va, ya va, ya va! Ya está, todo en marcha. ¡Vamos, madre mía! ¡Cuidado, señor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oye, me da a mí que esto va a matar más vidas de las que va a salvar, la verdad. Me da a mí, la verdad. En fin. Vamos a buscar el tornado. No debe estar muy lejos de aquí. Pero antes de eso, para poder aguantar todo... ¡Uh, Dios mío! ¡Pero madre! Pero... ¿Qué está pasando aquí? Madre mía. Estoy causando más daños que el tornado, tío. ¿Cómo me va diciendo? ¡And... ¡What the fuck! ¿Qué cojones ha pasado? Ya empezamos, tío. Ya empezamos con cambiarme el color del pelo y quitarme las cejas, tío. O sea, ¿por qué le depilan las cejas a mi personaje? O sea, esto no es serio, de verdad, eh. Vamos a cambiarle color al autobús. Tiene que ser un color... O sea, yo creo que un caza tormenta lo llevaría así azulado. Yo creo que está bien así. A ver, ¿pero qué pasa que hay tanta gente aquí destruida, tío? Está a punto de venir el huracán y la gente aquí... haciendo el imbécil, tío. ¿Vos crees que esto no es mal? Oh, Dios mío, estoy empezando a notar... Sí... ¡Ahí está, chicos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Los coches están teniendo volando! ¡Dios! ¡Ahí está, chicos, el huracán! ¡Hay que detenerlo! ¡Mirad! ¡Oh, Dios santo! ¡Dios santo! ¡Se está llevando todos los coches por delante! ¡Cuidados! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y ahora cómo detengo yo eso, tío? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, cuidado! ¡Dios, chaval! ¡Hay que pararlo de cualquier modo! ¡Aunque nos cueste la vida! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Vamos! ¡Al centro del huracán! ¡Al centro! ¡Oh, no! ¡No, mierda! Vale, vale, chicos, se ha ido de aquí Ha ido para otra zona ¡Madre mía, que se lleva los coches! ¡Mirad cómo se llevan los coches! ¡Madre mía! ¡Cómo se está llevando! ¡Se lo lleva todo por delante, tío! Esto parece... Esto parece una ex-mujer cabreada ¡Madre mía! Vale, ese chiste ha sido muy malo ¡Atención, chicos! ¡Que vuelve a remeter contra nosotros! ¡Voy a intentar detenerlo! ¡Uy, no! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda, chaval! ¡Ah! Me ha salido así la vena de destructor, ¿vale? Y se me ha ocurrido poner un montón de coches No sé, para probar a ver qué pasa Vamos a ir colocando coches así Bueno, si no explotan antes, pues... Iría siendo mejor y todo eso, ¿no? Bueno, parece que es imposible que no exploten No sé qué les pasa hoy a los coches ¡Que mira cómo! ¡Mira cómo se ha deformado! ¡Por si parece una banana eso, tío! Hay que hacerlo aquí Aquí Pongo aquí el coche aquí en medio Haciendo caravana Les metemos un tiro en la ca... ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡What the fuck! ¡Qué le ha pasado al morro, por Dios! Madre mía, sí que tengo duro la pelvis, ¿sabes? Tengo la pelvis durísima Tenemos un buen cúmulo de coches Ahora hay que sacar el tornado A ver si con suerte pasa por ahí delante Porque si no, va a ser un poco complicado ¡Ay, Dios mío, que está ahí el tornado ya! ¡Cuidado, señor! ¡Que viene por aquí! ¡Que viene por aquí! ¡Dios mío, que viene por aquí, chicos! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! ¡Señor tornado vuelve aquí! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha llevado todo por delante, tío! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! ¿Habéis visto eso? ¡En serio! O sea... Voy a poner ahora un montón de personas A ver qué pasa, ¿vale? Vamos a poner aquí un montón de guardaespaldas Porque necesito ayuda para el huracán, obviamente Espera, espérate a ver que no pete el juego, ¿eh? Espérate, espérate a ver ¡Madre mía, la señora esta! ¡Señora! Esta señora me va a defender Madre mía, aquí tenemos aquí un pelo en pecho Como yo, mirad, chicos ¡Pelo en pecho! ¡Pelo en pecho! Mira, tenemos a Tracy también ¡Tracy! ¡Hostia, ese hombre que está... ¿Pero qué cojones le pasa a ese hombre en la cara? Tenemos a Jimmy también ¡Madre mía, Tracy! ¡Va bien armada, eh! Bueno ¡Chicos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos, chicos! ¡Madre mía! Mira cómo le he dejado el cuchillo ya, tío Es que tengo la pelvis, tío, de hierro, joder Vamos a quedarnos aquí mejor Y esperar a que venga el huracán Porque estos de aquí no se... No les da la gana de moverse El huracán no lo controlo yo, ¿vale? He de decirlo Lo controla la máquina Va a donde le sale, básicamente, del culo Así que Tengo que esperar aquí A ver si le apetece venir De forma del coche solo con tocarlo ¡Hala! ¡Hala! ¡Hostia, que está aquí el huracán! ¡Que está aquí el huracán! ¡Chicas cubreras! ¡Dios! ¡Woo! ¡Woo! Ha pasado muy cerca Y no ha pillado a nadie, tío No... ¡Madre mía! Ha arrasado con toda la maldita zona Mira el coche ese Lo siento chicos No puedo ayudaros Soy una banana Mi planeta me necesita El coche ese va a ir a su bola No, me da igual todo No, más aquí Más aquí Aquí Vale, ahí está Ahí está el huracán Ahora sí que sí Ahora sí que sí Se lleva a la gente ¡Dios! Ahí va Ahí va la gente Dios ¡Woo! ¡Nooo! ¡Woo! 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 ¡Madre mía, chaval! Esto sí que sí ¡Ahora sí que sí! ¡Woo! 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 ¡Madre mía! ¡Vaya paliza, tío! Suerte que tengo el inmortal puesto Porque si no Haría media hora que estuviese muerto ya ¡Oh, Dios! Tranquilos chicos ¿Estáis bien? ¡Hostia, ha sobrevivido este, eh! Este ha sobrevivido Este Que es como Jason ha sobrevivido Muy bien, Jason Así me gusta ¡Ja, jajajaja! ¡Señor, le falta una rueda! ¡Señor! ¡Le falta una rueda del coche, señora! ¡Oh, Dios! Ahora se ha dado cuenta Ahora Ha tardado Pero se ha dado cuenta ¡Oh, shit! ¡No! ¡Volví otra vez ahí! ¡No, no! ¡Mi nuevo coche, no! ¡Joey! Porque acabo de robar el coche Y yo me está el maldito brachán Tocando en las narices ¡Dejadme en paz, desgraciado! Mirad como se deforma el coche, o sea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck, tío! parece un polvoron, cuando lo chafas asi, sabes Buenas tardes caballero, eh... Mire, le iba a comentar, le faltan los pedas del coche delante CORRE PLÁTANO CORRE Vale, se me ha ocurrido otra cosa, y digo vamos a poner Sin dejar de atropellarme los imbéciles Vamos a poner un helicóptero A ver que hace el huracán con el helicóptero vamos a ver obviamente supongo que lo destruirá pero la cosa es ver a ver como uy hasta luego la cosa es ver como lo destruye con el teclado se me da tan mal conducir helicópteros en serio donde esta el maldito ah esta ahi vamos a por el ahi vamos chicos osea esto es lo que ha quedado del helicóptero es fantástico ver que me he quedado dentro no puedo salir hola si consigo llegar hasta el huracán vamos a ver los efectos devastadores que tiene en este precioso avión tan bonito cuidado cuidado porque la estamos liando parda ya y está a punto de caer el agua vale y ahora justo me aparece ahí el huracán detrás vale ahí está el huracán no le he hecho nada no le he hecho nada bueno al parecer no le he hecho nada al parecer no se me da por girar la cabeza cuando hoy dios mío la luna que le pasa la luna por dios madre mía la luna tío le está dando un telele uuuh usted no le hace nada eh no le hace nada osea yo pensaba que lo tiraría o algo pero no vamos a coger un blimp un blimp bueno otro blimp bueno otro blimp bueno otro blimp ahora ahora si no 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 que viene el huracán que viene el huracán uuh se ha parado justo no que vuelve que vuelve que vuelve no 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 uy me ha movido me lo ha movido me lo ha movido no ha pasado nada madre mía la bmx con swag con swag y esta hila vamos a meternos encima del huracán a ver que pasa si vamos con una bmx vale ahí está ahí lo tenemos delante eh allá vamos chicos espero que no explote la bici es capaz de explotar la bmx en este juego todo explota oh no me ha quitado la bmx me ha quitado la maldita bmx joder maldita sean maldito huracán te vas a enterar maldito huracán te vas a enterar no es un maldito muñeco de trapo tío count los tenemos eh ahora que desgraciado vamos allá cazador de columna Dios mío como a quedado el tanque osea en serio dios dios mío mirad o sea mirad como a quedado el tanque en serio parece una band story uy cuidado dios mio Joe que pesado déjame en paz ya parece una salchicha o algo no sé Parece algo raro, mirad Dios mío, la oruga, se ha quedado ahí todo de lado Estamos sobrevolando el huracán Cuidado, chicos, haganos bien ¡Tú, tú, te! ¡Uuuuh! Dios, me ha molado, ¿eh? Ha estado bastante chulo, ¿eh? Torre de control, torre de control Houston, tenemos un problema Y aquí, encima de los lomos de mi amigo Freddy, me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que me he partido el pecho cuando Ha venido el huracán a reventarnos a todos Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Y si os ha gustado y queréis más, ya sabéis Like favoritos y suscribiros si no estáis ¡Hasta mañana! ¡Adiós! No, 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 no ¡Gracias!